Hola, soy Grim7890 y hoy les enseñaré a cómo descargar el famoso juego de Gato Bros, o conocido también como Xobon Action. Jeejee perdí XD. Ahora bien, para descargarlo vamos al link de mi anterior video, o al que les dejaré en la descripción del video. Vamos a esperar los segundos que ahí nos indican. Luego cliqueamos en Skip Ad. Ahora, daremos clic en Descarga Regular. Y esperamos los 60 segundos. Ahora, introducimos el texto que nos pide. Y damos clic en Descargar Fichero o Downloader File. Lo guardamos. Una vez finalizado lo descomprimimos donde queremos, en mi caso el escritorio. Listo, ya hemos terminado. Ojalá les sirva. Nos vemos en mi próximo video y que la fuerza los acompañe.